Muy buenos días, hoy en nuestro grito de revistas Isabel Preissler y Mario Vargallosa celebran un año de amor y lo hacen en la fiesta anual que el príncipe Carlos de Inglaterra hace con porcelanosa en el castillo de Windsor. Una fiesta a la que también han acudido los españoles Cayetano Rivera y su mujer Eva González y el actor Richard Gere con su novia española Alejandra Silva. Y si la semana pasada era Laura Matamoros la que enseñaba cuerpazo y estrenaba el verano en las playas mediterráneas de Ibiza esta semana es su tía Mar Flores la que lo hace también con un cuerpazo increíble. La modelo de 47 años lo hace por primera vez separada de Javier Merino después de 18 años de matrimonio. Negras sombras planean sobre cantora Dulce de la Piedra desde que ha salido de Supervivientes se ha desatado y concede una entrevista exclusiva en lecturas en donde habla por primera vez del motivo que le lleva a llevarse tan mal con su enemigo íntimo Agustín Pantoja, el hermano de Isabel y además habla del acoso sexual que sufrió por parte de Julián Muñoz. Permanezcan atentos porque de esto y mucho más continuaremos hablando en gritos y sección de corazón de vozpopuli.com